Música Entre ti y yo existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso nada no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya hay mi chaparrita Y no sabes cuanto necesito de tu amor Y no se agüita y te salga en el musical Entre ti y yo existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso nada se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor